La Asociación de Transportistas del Sur de Veracruz hace un llamado a los taxistas que se han manifestado en Coatzacoalcos exigiendo el incremento de la tarifa del servicio para que retomen el diálogo con las autoridades de tránsito del Estado. Yo invitaría a los compañeros transportistas en la modalidad de taxis que busquen el acercamiento con el gobierno del Estado por medio del diálogo. Sabemos que existen muchas diferencias, pero yo creo que agotando el diálogo hay que hacer muchas mesas de trabajo. Sabemos que son 12 años de que no ha subido la tarifa. Secundino Reinaga Romero, secretario general de esta organización, señaló que no se debe afectar a la población a través de estas movilizaciones, ya que existe una división entre el gremio de taxistas, lo que ha ocasionado que no se llegue a un acuerdo entre las partes. Hay que buscar alguna coincidencia entre tanta diferencia que hay entre los gremios. Yo creo que no podemos afectar a terceros. Agregó que los transportistas en la modalidad urbano también han sido afectados por el incremento de los combustibles, lo que reduce sus ganancias. Sin embargo, han entablado el diálogo con el gobierno del Estado a fin de solucionar este problema a través de subsidios, con ello beneficiar al sector de transporte y no afectar a los usuarios. Enrique Burgos, más noticias.